No necesito a nadie, a nadie alrededor, no voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor, porque no hay nadie que me quiera resistir. Porque no hay nadie que yo quiera ver. No veo televisión ni la revista, no veo ya nada que no pueda ser. Por eso yo no voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie, a nadie alrededor, no voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie, a nadie alrededor. Cuando era baby nunca fui muy listo, tocaba el piano como un animal, algunos dicen que ya estoy muy listo, pero yo tengo personalidad. Yo soy de la cruz Cansada de sacar fotografías, vuelta al hotel No cierran mi maleta, ya no caben souvenirs Al aeropuerto me regreso, todo voy a extrañar La despedida con tristeza, vamos a volar, casi a despegar Tú, que empezó en París A ver si fuera ya, corre lejos de ti A nadie entero 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 ¿Cómo se llamó la canción? Ahí viene el perro. Ah, me quedó muy claro. Vamos a presentar a los integrantes de Like You. De este lado tenemos, ¿ah? Ani. Ani. Leonardo. Leonardo. Gigi. Ay, bien, hermoso, guapísimo, con esos ojos. ¿Cómo se llama? Ayman. Ayman. ¡Ah, qué belleza! Kania. René. Oye, René, todos están hermosos y toda su onda. Me encanta cómo están, rockerón, el galán. Gracias. Tus pelos. ¿Cómo se sienten cantando con todos estos premios, con toda esta revelación? ¿Qué sienten? Pues mucha felicidad porque hacemos lo que nos gusta. Ayman, ¿hace cuánto tiempo se formó Like You? A finales de diciembre. O sea, lleva poquito. Esta es una nueva experiencia, un nuevo juego para ustedes. Sí, sí. Aparte, nos caemos demasiado bien. Damos mucho a la tapa. Nos caemos demasiado bien. Pues un fuerte aplauso, lo van a ver en todos los programas de televisión, en todas las estaciones de radio, ¿verdad? Sí, muchas gracias por estar aquí en Sabadazo con alguien el perro. Y nosotros continuamos aquí en Sabadazo para todos ustedes porque tenemos muchísima diversión. Y hablando de perros...